Mario Rodríguez 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 determinada y yo no sabía que lo tenía conocía al mariachi tierra brava en el manegua una vez por casualidad mi papá sí conocía ya al cantante pero yo no y nos presentó y entonces le gustó mucho la idea de poder trabajar conmigo de enseñarme si el wilber lópez para ti padre mío un abrazo desde acá y javier garce no se puede dejar de mencionar que pero no nos va a ver porque está muy lejos para todo el equipo un gran abrazo un saludo entonces nada de ahí conocí un club de trovadores que había en la casa de la trova el tim polao y me incorporé inmediatamente con ellos descubrí ahí la música cubana mi amor por la música cubana que es enorme y entonces sucedieron otras cosas vino el coro profesional de bayamo vinieron sextetos vinieron tríos comencé con el trío ya de manera profesional con el trío los audaces y mi primera experiencia laboral fue en cayococo hace ya también algunos años como el 2010 en polo turístico de cayococo después vino la habana después vinieron viajes personales por motivos personales al exterior y ya cuando cuando regreso ya que me incorporo nuevamente a la música se me da la oportunidad de trabajar en baradero con un trío también sí y entonces ahí es donde nos encontramos primero dice el fiat como invitado y después el baradero gourmet que nos encontramos fue una experiencia enorme porque había una delegación de acá de granma y yo con la añoranza de mi tierra que hacía mucho tiempo que no veía gente de acá así es cuando me vieron la gente de granma pero tú estás representando a baradero pero tienes que venir para ser de granma cantar y allí se formó tú sabes lo que las descargas que se forman cuando nos encontramos un granmense lejos de la tierra como no fue algo muy bonito emotivo además y que lo guardo siempre con mucho cariño que bien entonces cuando estuviste una temporada en baradero y luego decides regresar me satisfizo mucho verte por acá nuevamente y sabemos que es que la tierra te ala como no saber lo que ha estado haciendo en ese periodo porque seguimos viendo tus publicaciones también seguimos mucho en las redes sociales donde además pone a disposición de todos tus seguidores tu voz tu arte tu carisma y quisiera que me dijera lo que estás haciendo actualmente bueno alay no sé si sabes hace algún tiempo hay en las redes sociales un grupo de seguidores de magica si un club de fans les envío un beso a todos también desde acá este y entonces ellos me lo exigen mucho a cada rato me están enviando por privado no te vemos dónde estás que estás haciendo sube música o cantame tal cosa o apréndete esto y súbelo o esto te pega cántalo o escuché a alguien cantando esto y creo que a ti te va a quedar maravilloso y entonces estoy en las redes sociales tengo un trabajo bastante arduo y bueno nada estoy desde que regresé de baradero me tomé un descanso de los escenarios comencé a los tres meses en el vallán en el video bar del vallán y luego entonces ya ya cuando los restaurantes se enteraron que mayito estaba de vuelta querían a mayito en los espacios que habitualmente tenía y entonces me estoy presentando también en la sevillana las noches de sábado y domingo de 7 a 10 de la noche y en el restaurante españa los mismos días pero en el horario de almuerzo de 12 a 3 de la tarde que bien entonces como como se ha sentido ese a ver cómo ha sentido estar nuevamente en casa y compartir con los públicos que ya a los que estabas acostumbrado a los públicos que ya amabas desde antes de dar todo este periplo que has hecho cómo se siente malito de estar nuevamente aquí con la gente que tanto también como bien dijiste en casa es una acogida calurosa porque el público aunque uno no lo crea sin cariña con el artista extraña y cuando el público te ve después de tanto tiempo que no te llevaba sin verte es como que le emociona volverte a ver y disfrutar de ti de tu música además me has visto trabajar sabes que son muy cercano al público cuando estoy trabajando en vivo que no llevo nada programado nada preconcebido es lo que ellos quieran escuchar lo que me puedan pedir y bueno lo que yo también les pueda regalar encontrarme con el público de vallamos es volver a casa estar en casa otra vez porque no te voy a decir que los otros públicos los que me presentado ha sido desagradable la experiencia ha sido muy bonita pero no hay nada como estar en casa como estar con ese público que te vio crecer que en algún momento te ayudó o te dio una crítica o te te impulsó a levantarte a reconstruirte y a salir adelante como artista eso es maravilloso yo quisiera tocar un tema que quizás es un poco sensible pero es bueno destacarlo tú te has impuesto a situaciones de salud que te han hecho crecerte como persona que te han hecho imponerte mucho más como profesional cómo ha manejado estas situaciones mayor a ver de hecho el regreso de varadero estuvo condicionado por una condición crítica de salud estuve casi 15 días ingresado en una terapia intensiva intensiva porque padezco ya tengo problemas de corazón pero bueno yo aunque esté en un hospital y no me olvido de la música siempre estoy escuchando temas nuevos siempre estoy estudiándome viendo en qué falle que puedo mejorar aprendiendo nuevas técnicas viendo algo nuevo que salió de lo que yo me pueda aprender y de lo que me pueda nutrir y bueno entonces ya cuando salgo que comienzo ya voy con experiencias nuevas con fuerza además nueva porque el descanso nunca está mal como para revitalizar y el artista lleva una vida muy agitada si no sabes es bastante bastante agitada no es lo que las personas piensan que es una fiesta estar en el escenario no 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 por el contrario nosotros tenemos la capacidad de estar haciendo diez mil cosas a la misma vez estar escuchando el ritmo la afinación que si el acorde que me pusieron está bien que si este es el tiempo en el que tengo que entrar que si la letra de la canción no se me olvida que si estoy dando la nota que tengo que dar a los ensayos que no pueden dejarse de mencionar y además estar de pie con luces encima de ti que te dan calores sofocantes como un público que está a la expectativa y que espera siempre lo mejor de uno y además hay públicos que son críticos y sobreponiéndote a los problemas porque el público que está en un concierto tuyo no tiene la culpa de que tú tengas situaciones determinadas en casa o de que quizás no te sientas bien ese día y ellos fueron a disfrutar y entonces uno como artista tiene que sobreponerse a la eso y darle lo mejor porque es lo que se merece al público desde la sonrisa sincera esa en el rostro para transmitir paz para transmitir cercanía y la modesta que te caracteriza que es una de las cosas por las que tanto te admiro quisiera entonces que nos hablaras de este proceso creativo bueno sabemos que para uno poder montar un repertorio usted tiene que seleccionar muy bien las canciones los temas como se dice en el largo de los cantantes para usted saber que canción puede pegar cual no cual me pega a mi como para el registro muy vocal como hemos manejado esto en tantos años y cuantas canciones podemos decir aproximadamente que se sabe mayito rodríguez no te puedo decir no te puedo decir una cifra exalta de canciones porque es que todos los días me estoy aprendiendo una canción nueva y ya son casi 15 años de carrera o sea que es mucho muchas canciones acumuladas ¿cuáles prefieres? ¿cuáles prefieres cantar o cuáles prefieres escuchar? todas todas yo no tengo un gusto musical determinado porque a veces he tratado de no sé como de depreciar algún género y cuando lo voy a hacer digo es pero que bien me queda o sea que se siente agradable se siente agradable entonces digo mira estaba equivocado en cuanto a esto y entonces también cuando uno se presenta en determinados lugares hay públicos que tienen diversos gustos entonces uno como artista tiene que saber complacerlos a todos y quizás una canción que no te gusta cuando te la aprendes y cuando interiorizas el mensaje que lleva esa canción tú dices wow que bien y la puedo disfrutar también claro entonces ¿cómo lo hago? yo busco la canción la estudio me la aprendo la copio y a las personas que he tenido la suerte de enseñarles también algo de técnica vocal siempre les digo a todos los intérpretes copian las canciones que la mejor manera de tú saber lo que el autor quiso decir es cuando tú copias cuando tú lees y cuando tú analizas cada renglón de la canción entonces cuando lo hago y descubro mensajes que de primera instancia tú no entiendes digo wow que bien es como un desmonte de una interpretación de una semántica supongo que al autor le haya pasado esto cuando escribió la canción exacto pero si me pasara a mí que yo haría como yo transmitiría el mensaje exacto porque todos tenemos maneras de expresarnos diferentes y lo que usted expresa de una manera yo lo puedo expresar de otra o sea como tú lo ves y lo sientas así uno va haciendo la canción un poco suya y le va aportando también cosas nuevas a la canción mis músicos dicen que yo soy loco y esa locura como a ti se te ocurre en tantas cosas cambiar algunas guías pero como se te ocurre eso de donde tú sacas eso no sé es que yo voy con mis propuestas a veces cuando tengo que grabar voy con mis propuestas del estudio yo quiero esto pero tú eres loco eso no va a sonar vamos a probarlo vamos a probarlo no puedo creer que eso haya sonado eso es una locura pero me siguen en mis locuras y hasta ahora las locuras han funcionado eso es lo principal entonces bueno aprovechar que los estoy saludando a todos saludar a mi a mi representante el guille fernández que me dijo si vas a la televisión y me hablas de mí no quiero más trato contigo entonces guille estoy cumpliendo contigo te estoy saludando pues bueno esa es la intención que se sepa lo que estás haciendo más y darte entonces la bienvenida oficial gracias una vez más a nuestra televisión que siempre es tuya y de todos nuestros artistas porque nos sobremanera nos complace que ustedes estén aquí que ustedes canten para nuestro público porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estar en un espacio en el que tú actúas pero bueno por eso la magia de la televisión que llega al unísono a todos los lugares vamos a disfrutar entonces de tu obra de tu voz tu talento aquí en la revista en vivo que estamos en vivo y directo por todas las vías por nuestros transmisores pero también por internet quisiera que me digas que vas a interpretar para también ya preparar un poco el público me sacaron un sustico porque yo que yo venía preparado con una pista para cantarla pero bueno ustedes se han olvidado tanto de mí que ni siquiera mi música pero bueno lo voy a hacer así vamos a cantar algo de algo cubano porque ya te digo la música cubana me apasiona y entonces he tratado de en los espacios donde me presento llevar música contemporánea música actual pero siempre colar también algo de la música cubana porque es necesario que las nuevas generaciones la conozcan porque es una música exquisita y entonces voy a hacer una un tema antológico de la música cubana que se llama mi dulce condena y dice así me falta tu amor no lo puedo negar me hace falta el arrullo de tu voz musical como condena al delito de amarte sufriré tu desdén sin poderte olvidar me niegas tu amor me das el dolor de vivir sin ti castigo fatal que en mi corazón siempre llevaré guardaré en mis labios la dulce caricia de todos tus besos y aunque tu recuerdo me hace mucho daño no no te olvidaré solamente tú nadie más que tú vivirá en mi ser no habrán otros ojos que como los tuyos ilumine mi fe las horas de ayer ya no volverán ya tus labios no me besarán y las ansiedades que diste a mi vida se me acabarán se me acabarán es verdad que bueno ya eso no lleva palabras eso lleva emoción y lleva sentir la música como tú la sientes y por eso le pones todo esa ese vibrato esos cambios de tono que hacen vivir mucho más además has cantado a capela si algo que no todos los artistas atreven a hacer y te agradecemos mucho que hayas aceptado pues este reto esforzado pero bueno es parte de también las dinámicas de lo que ocurre en vivo cuando estás en estos espacios cerca de los públicos entonces cómo te ha sentido super en casa siempre me siento siempre bien aquí así que espero que me inviten de nuevo y traer propuestas nuevas además de lo más reciente que estamos haciendo hay o sea hoy tenía pensado hacer algo mío algo propio pero que aún no lo he registrado y entonces no quiero coger el río que te lo flaguen si entonces la próxima vez lo haré la próxima vez lo voy a cantar bueno hermano muchísimas gracias una vez más mucho éxito para ti gracias en toda tu carrera que todavía es joven y que tienes mucho más para aportar vamos a una pausa y luego estaremos ya casi despidiéndonos en esta emisión de viernes bueno pues ya va acabando el tiempo por hoy recuerden que sábado y domingo continúa la subserie entre Granma y Villaclara bueno vamos perdiendo dos juegos por uno pero tendrá lugar desde mañana me dice Álvaro las 10 de la mañana el juego Álvaro 10 de la mañana mañana y el domingo también en el mismo horario estaremos entonces disfrutando de la gran jugada oriental me viro solamente para despedirme y desearle un excelente fin